Con María Elena Echavarría Carralero, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro territorio. La mujer también salió a combatir este domingo porque las calles son de nuestras mujeres revolucionarias, María Elena. Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y a los que nos encontramos en el estudio. Decirles que para la mujer cubana y en especial para la mujer granmense, esas que estuvieron en los disturbios y que se manifestaron no son las representantes de la mujer cubana, no son las representantes de las seguidoras de Mariana Grajales, de las seguidoras de Rosa la Vallamesa, de Celia, ni mucho menos de las que prefirieron incendiar la ciudad de Vallamos antes de ser tomada por los enemigos. Las mujeres granmenses hoy estamos inmersas en un grupo de actividades que demuestran que estamos siempre al lado de la revolución. Las mujeres estamos empeñadas en continuar perfeccionando la obra que se ha venido desplegando durante más de 60 años y que ha tenido que enfrentar ese férreo bloqueo. Y estamos seguras de que si un día alguien tocara la patria, estaremos en la primera línea de combate porque desde que triunfó la revolución la mujer ha sido la más dignificada. Estamos inmersas en la protección, en la ayuda, en la contribución a la formación de la nueva generación entre los objetivos esenciales, trabajando en tareas inmediatas como es todo lo que tiene que ver con la prevención de la COVID, el enfrentamiento en las comunidades, a la pesquisa, la identificación de personas con síntomas, en la producción de alimentos. Es decir, que las mujeres estamos inmersas en tareas que son prioritarias y estamos también en la primera línea de combate en el enfrentamiento a aquellos que equivocadamente quisieron frenar, quisieron manchar esa tranquilidad ciudadana de la cual es gala nuestro país en cualquier momento. Gracias María Elena, muchísimas gracias por toda esta explicación de la posición de la mujer granmense. También nos acompaña hoy Reinaldo Fernández.